Amigos, yo soy Saúl y yo soy Abe y esto es Cultura Vlogs. En esta ocasión, continuando la exploración hacia el Cerro de Estrella, nos vamos a ir al Museo del Templo del Fuego Nuevo. Vamos a ver qué tesoros, qué reliquias interesantes nos depara este lugar amigos. Exactamente, así que ahora vamos hacia allá. Fundado el 10 de enero de 1998, con el propósito de resguardar los vestigios y piezas arqueológicas halladas en el Cerro de la Estrella entre el 97 y 1998, en la ladera norte de Huissach-Tepetl, entre el predio de la Pasión y la Cumbre del Cerro, se construyó este museo que se asemeja a una pirámide, una gran obra del arquitecto David Peña, además de que contiene placas con la leyenda de los 5 soles, el antiguo calendario de códices y mapas que datan de 1580. Ya que muchas de estas se hallaron en el mismo Cerro de la Estrella, sí, ese que visitamos en el anterior video, las cuales son unas joyas totales, ya que muchas datan de aproximadamente más de mil años, qué decirlo, nos muestra un poco de la historia de nuestro país a través de lo que es este hermoso lugar que es el Cerro de la Estrella. Este es el Cerro de la Estrella. Y nos encontramos con la imponente estatua de Mictlán o Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos, de verdad bastante imponente y muy buena decoración para adornar el buen museo. Ahora podemos ver las maquetas de lo que era el Cerro antes de que hubiera civilización. Cerro de la Estrella y Tapalapa. Eran solo unas pequeñas chozas, literalmente, ya ven unas pirámides pequeñas. Este es el Museo del Centro de Fuego de Nueva y la pirámide. Todo rodeado en un lago. Estamos hablando de que se fundó en 1427. 1427. Algo que incluso nuestros abuelos pudieron vivir en la historia. En un momento que cuando mis abuelos recién llegaron aquí a esta zona, que bueno, les pondré algunas imágenes de cómo lo usan actualmente, era una zona totalmente deshabitada. Eran pastizales, eran campos incluso. Se decía que aquí había un río que ha pasado por toda la avenida. Eso fue como dice mi compañero Saúl hace ¿cuántos años? 1580. 1580. 1680. 1980. 20. 20. 21. 21. 22. El registro de los petroglifos, como pueden ver, hay muchos en toda la zona del Cerro de la Estrella. Como les comentamos en un video anterior, este lugar, el Cerro de la Estrella, tiene muchos secretos y muchas cosas interesantes que esconden en la historia de nuestro país y muy, muy antes. Un lugar impresionante, pero esto no era todo. Ahora vamos al área de flores y mapas, donde podemos ver varios ejemplares, así como algunos planos cartográficos de lo que era el cerro antes. No solamente eso, funge como un recinto astronómico para poder ver estrellas y planetas, como lo explica el ingeniero Aarón González Benítez. Ah, las manchas solares. El sol amplificado por este prisma y este telescopio refractor nos cosería la retina. Sí. Lo que hacemos es poner desde el principio un filtro especial para filtrar la luz del sol y poder observarlo sin ningún riesgo. O sea, se ve tal cual una esfera naranja. Exactamente. Y las manchas solares, me imagino que esas manchas solares han de ser gigantescas. Sí, sí son gigantescas. Aquí se ven como tres puntos. Bueno, las manchas solares son regiones más frías del sol. Se presentan en donde el campo magnético es más fuerte. Es tan fuerte que no deja salir el calor que se encuentra dentro del sol. Por eso tienen esa tonalidad oscura. Exacto, son regiones más frías. Este mayo cuando hubo el eclipse total de luna, trajimos telescopios y asistieron dos mil personas aproximadamente. Vino TV Azteca, vinieron otros medios. Entonces el cerro y el museo se volvieron un observatorio. Un observatorio. Porque buscamos regresarle la identidad que tenía en época prehispánica como observatorio. Claro. O es mi imaginación, las personas de antes eran más altas. O les gustaba el desafío. Estamos arriba del museo del templo del fuego nuevo. Está recreada la pirámide. Sí, literalmente. Aquí está. Tal cual es la recreación de la pirámide del fuego. Totalmente. Está padre el lugar, es como el mirador del museo. Aquí amigos, está inclinado. Pero nosotros vamos a desafiar las leyes de la física. Este museo lleva muchos años, les voy a poner aquí la cantidad de años que lleva. Y normalmente aquí se hacen tours, escuelas, secundarias, exploratorias. Ya que como les comenté hace ratito, este museo contiene parte de la historia de no solamente el Cerro de la Estrella, sino como tal, lo que es toda esta zona de Iztapalapa. Donde como también se comentó, se hace el famoso pie crucesino. Y llegamos a la punta de la pirámide del fuego, amigos. Y así concluimos este viaje al Cerro de la Estrella, donde podemos encontrar bastantes cosas muy interesantes sobre la historia y cultura prehispánica de México. Nosotros somos Saúl y Eid, y esto es Cultura Vlogs. ¡Dios! ¡Mi chau! ¡Did ¡Jaz Flood! chau! ¡Eści